Hemos venido a presentar una recusación en contra del juez natural que designó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de la acusación criminal que presentamos el pasado 25 de junio del 2019 en vista de que él ha estado denunciado en el Ministerio Público por varios delitos, entre ellos traición a la patria y esa denuncia lo inhibe a él para poder conocer de esta acusación ya que él no va a poder ser imparcial al haberlo denunciado de nuestra parte obviamente que él va a querer usar medidas de represalia contra nosotros y nos va a querer rechazar, nos va a querer declarar inadmisible la acusación criminal por eso nos hemos anticipado a recusarlo para que él no conozca de esta acusación criminal porque él está del lado de Juan Hernández Alvarado él no es imparcial, él está denunciado criminalmente por traición a la patria igual que Juan Hernández Alvarado Ahora bien abogado, pero y Rolando Argueta que es el que básicamente tiene la voz andante aquí en la Corte Suprema de Justicia Sí, pero recordemos que nadie está sobre la ley, en este caso Rolando Argueta también lo hemos recusado porque lo tenemos denunciado criminalmente ante el Ministerio Público desde el pasado 30 de noviembre del 2016 por delito de traición a la patria en aquel momento había un recurso de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional en donde el Ministerio Público tenía que dictaminar y en ese dictamen Rolando Argueta permitió que un fiscal subordinado a él dictaminara a favor de la inaplicabilidad de artículos de la Constitución que eso no puede hacer la Corte él debió haber corregido ese dictamen y no lo hizo, por lo tanto cometió el delito de traición a la patria y hoy él no va a ser imparcial para conocer la acusación criminal que hemos presentado No hay independencia judicial, no hay independencia fiscal por eso estamos haciendo estas declaraciones para que el relator de las Naciones Unidas que anda en el país se entere de viva voz que en efecto aquí no hay garantías que los jueces están coludidos con el que está usurpando la Presidencia de la República y esa situación entonces está en contra de la Constitución y por eso presentamos las acciones penales